Hola, soy la doctora Andrea Rodríguez, soy médico de familia y pertenezco al grupo de trabajo de genética clínica de enfermedades raras de la sociedad valenciana y española de medicina familiar y comunitaria. Continúo con el módulo 4, lección 4, árbol genealógico. El árbol genealógico es una representación gráfica de la historia de salud familiar y de la relación de sus miembros que se ha utilizado desde hace casi un siglo en la práctica de genética médica. Nos sirve para identificar el tipo de herencia, forma parte fundamental de la historia clínica en genética médica, identifica personas de riesgo, permite evaluar diferentes opciones reproductivas, ayuda en la toma de decisiones para el estudio de portadores, identifica otras patologías hereditarias, informa y educa a los pacientes y a sus familiares, además nos ayuda a identificar los factores de riesgo ambientales, genéticos de otras patologías hereditarias y nos ayuda en el diagnóstico diferencial. Se han reunido varios expertos y en el año 1995 han publicado unas recomendaciones para hacer estandarizado el uso de la nomenclatura del árbol genealógico y luego en el año 2008 han hecho otra actualización y estos dos artículos los tomaremos como referencia para desarrollar el tema. El árbol genealógico debe contener el nombre del probando o el consultante usando las iniciales de los nombres para su identificación. No se debe utilizar el nombre completo por cuestiones de confidencialidad. Debe contener al menos tres generaciones enumeradas con números romanos y en el caso de la primera generación se debe dibujar en orden descendente de mayor a menor. Debemos poner también el nombre de la persona que realiza el árbol, la información de la persona que da la información familiar, la fecha de realización o de actualización, la razón por la que se realiza el árbol, la causa de la muerte y la fecha de fallecimiento. Las figuras que utilizamos son para el varón un cuadrado, para la mujer un círculo, para el aborto un triángulo y el rombo se utiliza para el acúmulo de individuos sanos, para sexo no conocido o trastornos sexuales congénitos. En el caso de individuos y probando si hay una afectación individual rellenamos la figura. Se pueden utilizar varios tipos de rellenos y son varios tipos de enfermedad. Si hay múltiples individuos con iguales características se puede utilizar un número dentro de la figura y para fallecimiento individual trazamos una línea transversal en la figura. Encontramos también el caso de que sea un consultante o consultando que es la persona que consulta pero que no está afectada de la enfermedad. En este caso puede existir una persona en la familia que sí que esté afectada pero que no esté consultando y que sea el caso adecuado para realizar el estudio genético. Este es el caso índice. Y por otro lado está el probando que es la persona que consulta y está afectada por la enfermedad. Ponemos en este caso una P y una flecha señalando el probando. Y para fallecimiento fetal utilizamos la sigla SB de Stillbeard y trazamos una línea de fallecimiento y debajo escribimos las semanas de gestación en el fallecimiento. También nos encontramos el caso de que tengamos un asterisco al lado de la figura que significa que existe un informe médico documentado. En el caso de que sea un paciente portador ponemos un punto dentro de la figura. Si el paciente es portador pero es asintomático o presintomático trazamos una línea vertical dentro de la figura sin sobrepasarla y cuando el estudio es no informativo utilizamos las siglas EU. En caso de afectación individual utilizamos la E y un signo positivo. Para los embarazos y los abortos utilizamos el triángulo. Si es un aborto espontáneo no trazamos la línea de fallecimiento y rellenamos la figura si está afectado. Debajo escribimos las semanas de gestación, el sexo fenotípico que es muy importante y el diagnóstico. Y para el caso de terminación del embarazo trazamos la línea de fallecimiento, escribimos las semanas de gestación, si se conoce escribimos el cariotipo y en el caso de embarazo ectópico utilizamos las siglas ECT. Para el embarazo utilizamos la P en inglés o la E de embarazo dentro de la figura. Debajo escribimos la fecha de última menstruación, el cariotipo o la fecha de las semanas de gestación. Para las líneas de relación podemos encontrar la línea de pareja, la línea fratria, la línea de descendencia y la línea individual. Generalmente se escribe el hombre a la izquierda y la mujer a la derecha. Para definir la consanguinidad utilizamos dos líneas de pareja horizontales. Para la ruptura utilizamos una línea horizontal y atravesamos dos líneas transversales sobre esta línea de pareja. En caso de gemelos desglosamos dos líneas longitudinales después de la línea fratria y si son monocigotos unimos estas dos con una línea horizontal y si no conocemos la historia familiar utilizamos un signo de interrogación. En caso de no descendencia encontramos dos posibilidades que sea no deseado y en este caso utilizamos una línea horizontal después de la línea de descendencia y en caso de que sea infertilidad dos líneas horizontales. Para adopción ponemos la figura en medio de dos corchetes. Para el caso de donación de gametos si es un hombre utilizamos el cuadrado de una D en el medio y si es una donación de óvulos un círculo y una D en el medio. Y ya terminando he hecho un ejemplo de árbol geneológico en donde encontramos las tres generaciones. Se utilizan todas las figuras. También estamos utilizando el acúmulo de individuos. Utilizamos las iniciales de los pacientes. Está la línea de interrupción de pareja. Hay un paciente probando afectado. Encontramos líneas de fallecimiento. La fecha de realización y la persona quien realiza el árbol. Y para finalizar les he dejado unas páginas de internet en donde pueden descargar programas que se encargan de realizar el árbol geneológico. La mayoría son de pago y lo que es verdad es que la mayoría de personas que se dedican a la genética clínica realizan los árboles de forma manual. Y eso es todo. Continuamos con el módulo 4, la lección 5. Música 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 Música